¡No, no, no! ¡Te gustó la coquita! ¡Te gustó la coquita! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, nueve, diez, listo o no, allá voy. Tema en la última noche. ¿Qué pasa? ¿Vacu? 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 No, 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 no. ¿Dónde está mi hijo? Mamá, yo soy tu hijo. Soy tu hijo, mamá, Facunda. ¿Dónde está Facunda? Mamá, yo soy Facunda. Yo soy Facunda. Yo soy Facunda. Yo soy tu hijo. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Gracias por ver el video